Yo, 100 palacios, Travis, G, en fin, os recoputa Estáis picaos, como es cristal, yo dije de todo, entonces pa' qué hablar Estáis hablando de mí, no te vayas a equivocar A las buenas hablamos, a las malas no aguantad Tanta calle pa' nada, mis panas están todos ready Salimos de fiestas y la noche modo crazy Nenas, ¿quieres polvo? Entonces solo se y me Nos vamos para donde sea, te convierto en lady Napio más blanca que Heidi Me follo el panorama, los rocos y Freddy Deja ronco Freddy, es fácil con mis playlist En esta situación Houston, no se salva ni comedy Ellos van de jefe, no se la entiende Ellos son mejores, busca un sonido decente Soy mucho, me la suda tu gente Yo no vacilo mi city, creyendo en mi independencia Vente, vente, coño, solo vente Me estoy montando al monopolio complejo de Renfe Tu piba folla con los tuyos pensando en los míos Y si yo no me lo follo es porque ya estoy bien servido Rimo, cada palabra que se mete en la base Puedo meterla y después hacer que ya solo se saque El tiempo me enseñó que no todas las mentes son geniales Una de las parentes locos ves que esas no valen esta Ay, tan aburrido pa' hablar de mi vida Pa' creer que no me entero que nunca lo sabía Lo sé, pero me subo a los cojones Que hablen de mi peña que ni siquiera me conoce Estoy subiendo y eso es lo que jode Que el que se lo curra ahora es mejor que los mejores Corre shibato, ahora solo corre Que como te coja voy a darte un par de lecciones Pero bueno, que coño estás haciendo Que clase maquinaria tienes metida en el cerebro Que de pequeño mi madre me bañó En aguas benditas como un semidió Barca, 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 barca Gracias por ver el video.